Por mi honor y con la gracia de Dios, prometo esforzarme cuanto de mí dependa para cumplir mis deberes con Dios y con la patria, para ayudar al prójimo en toda circunstancia y para cumplir la ley Scout. Desde que Baden Powell lanzó en 1908 su llamada a todos los muchachos del mundo para vivir una vida de explorador, han sido muchos millones los que respondieron y siguen respondiendo. 70 años más tarde, estos niños, estos jóvenes, también han escuchado su llamada y se disponen a formar parte de esa gran familia de los Boys Scouts. Es la celebración de San Jorge, patrón del movimiento Scout. Asistimos a una jornada de convivencia. El encuentro es al aire libre en los campamentos de la Peñota en Cercedilla. Es una buena ocasión para vivir la aventura. La formación intelectual y física se pone a prueba en una serie de juegos y ejercicios con los que se aprende a conocer la naturaleza y la técnica para ayudar a los demás. En el desarrollo de estas pruebas se adivina su futuro y se aprecia su calidad humana. En función de la edad, el Boy Scout se va formando en distintas etapas y cuando ha aprendido ese gran oficio de ser hombre, pertenecerá al clan Roberts. Todos ellos sienten el orgullo de ser caballeros Scouts. Ha llegado el momento de la despedida del San Jorge. Al arriar la bandera de la patria y la enseña Scout, nos imaginamos a Baden Powell recordando nuestra obligación de dejar este mundo un poco mejor de como lo encontramos. Seguros de que, en todo caso, no habremos malgastado nuestro tiempo.